Con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. Usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. 31.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Y empezamos la noticia de este sábado con la angustia de no saber si se juega o no se juega el 25 y 30 de marzo. Fecha doble de eliminatoria en La Paz ante Bolivia y en Lima ante Venezuela. Porque sigue las conversaciones. Ayer se fijaron dos posiciones en Conmebol. Y él estuvo en conversación con ellos a pesar que se suponía que iba a ser lunes y les ha dicho. Me voy a dar una lustradita de cabeza. Y les pido por favor que me den un poco de tiempo. Voy a mover mis influencias, mis hilos. Voy a tratar de persuadir a la gente de Europa para que le suelte a los jugadores. Por lo tanto, la cosa está en veremos. Y hoy mismo puede salir humo. No sé de qué color, pero desde la propia FIFA en comunicación con Conmebol. Y la selección peruana de fútbol no se duerme. Porque ha lanzado la convocatoria para, Quique apunta, tercer microciclo, por si acaso. No reniegues, Quique. ¿Y cuáles son los integrantes del tercer microciclo? Los mismos 13. O sea, está Caballero Olivares, Murrugarra, Ramírez, Renato Solís y Valera. Cáceda, Tábara, Corzo, Calcaterra, González y Estrada. Y José Carvalho. Eso quiere decir que el día lunes estarán entrenando. Y el martes también con la atenta mirada de Ricardo Gareca Nardi. Pero el que nos llama la atención es que día a día sigue apareciendo. Porque el chato, porque es chato para ser futbolista en esta actualidad, pero sabe lo que hace. Es Pedro Aquino. Que no es porque yo lo digo. Yo no estoy, no le estoy metiendo inflador, por si acaso. No, 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 no. El día, el día que yo haya entrado al clóset, ese mismo día salgo. Yo no me voy a demorar, ya les he dicho. No tengo nada que ocultar. Si me gusta, me gusta. ¿Qué voy a hacer? Pero, tiene puertas giratorias mi clóset. Qué fulero son ellos. Pero, esto lo dicen las cuentas de la MX, o sea, de la Liga Mexicana. Y vean lo que dicen. El comentario que hacen de Pedro Aquino es buenísimo porque hablan de su liderazgo. Más allá de la estadística, de lo que él transmite como jugador. Y forma parte del equipo de los guardianes. Así se llama la liga para este año, o para esta temporada, de los mexicanos. Pero, ojo, órale mi cuate, seguimos en México con más inflador que nunca. Porque esto no lo dice Tuti Grillo. Esto lo dicen los mexicanos. Que Santiago Ormeño. Órale, pa, pa, dispara. Es el mexicano que más goles ha cometido en la temporada 2021 con sus 13 anotadas. No lo digo yo. Lo dicen los mexicanos. Ayer anotó. Por el Puebla que jugó ante Tigres 1 a 1. Partido que terminó muy, pero muy de noche. Y Santiago Ormeño, nieto, nieto de Superman Ormeño, quien fue arquero de la selección peruana de fútbol. Entonces, está de gola. Y ahora los mexicanos van a decir, yo creo que los peruanos no quieren quitar a Ormeño. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Si es piurano el mexicano, ¿qué queda? Yo tenía un pato en el barrio. Ojo, este firme, yo tenía un pato en el barrio, que estaba medio falladito, la verdad. Entonces le decían el mexicano, ¿por qué él decía que había nacido en la frontera de Perú con México? Es decir, es decir, y no es para barajarse, por si acaso. Y las americanas vencieron por 5 a 0 a las merengues. América de Cali. Deportivo trópico, que no sé de dónde es la verdad. Perdió 8 a 0 con el Abay Kinderman. Y Boca Juniors empató con Santiago Mornin entre argentinas y chilenas. Alianza Lima tiene un acuerdo de palabra con Wilmer Aguirre. La marca del zorrito vuelve a Alianza Lima. Y de esta manera, digo yo, el equipo blanqueazul va a contar con un delantero que era muy veloz. Y espero que siga siendo. Y espero que sea tan certero como aquella noche inolvidable del 4 a 1 ante el Estudiantes de la Plata, que era en ese momento campeón de la libertad. ¿En qué año fue eso? Me pregunta maleicentemente. Quique Bravo en el año 2010. Han pasado apenas 11 años. Y 11 años no es nada. Alianza, escuchen este dato, jugaría en su partido de presentación frente al Barcelona. Me dicen que ya está todo conversado. ¿Quién dirige a Barcelona? Fabián Bustos. ¿Quién es Fabián Bustos? Hermano de Carlos Bustos. ¿Quién es Carlos Bustos? Entrenador de Alianza. O sea, antes del partido se van a abracar y decir, Brother, brother, ya sabes, empate. 5 a 5 no importa, pero empate. Algo hay que llevar para la casa. Y es en la espalda para Sporbo. La rosada del puerto. El Pato, Zuluaga y Chaflán Peralta. Así le decía el Tigre a Chaflán. César Peralta. Todo la tocaba. Salía, tic, tic, derecha, izquierda. Nunca la perdía. Álvaro Torres, sí, es el rey en Tokio. Clasificó en quinto lugar en la versión o modalidad individual. Y de esta manera, escuchen bien, clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio. Felicitaciones para Álvaro Torres, que pudo lograr el cometido de clasificar. Tremenda. Porque esto sí es sacrificio, ¿no? Levantarse todos los días a las 4 de la mañana. Meterse. Tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana. Escúchame. Así como te veo. O sea, si yo te veo a las 7, así como te estoy viendo, no veo mucho sacrificio. Déjame decirte que he quebrado. En fin, felicitaciones para Álvaro Torres. ¿Y cómo está el tema? ¿Te tenía que dar un vuelto hace rato o te debía? El tema en el ATP de Rotterdam. Está sensacional porque en breve va a estar jugando el griego Tsitsipas frente al ruso Rublev. Y Korich frente al búlgaro Fuksovich en lo que significa el torneo ATP de Rotterdam. Dejaron a Nishikori y al jugador preferido de Filip Kachanov. Ninguno de los dos va a seguir en la competencia. Y Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, manejará este bólido. Sí, es el Haas, que hasta el año pasado era blanquito. Y ahora combina los colores de la bandera rusa. Mosca los rusos. Ojo que la escudería es americana. Pero hay el principal sponsor, ahí es, Ural Keep, creo que se llama. La empresa rusa que es, Ural Cali, ¿no? Que es la principal auspiciadora de esta escudería. Y Mick Schumacher estará en él. Ya están. No, que la bandera rusa no es la bandera. Son los colores de la bandera. Además que son los colores de Estados Unidos también. Y se han peleado toda su vida. Pero qué quieren que les diga. Bien, para despedirnos, una nota sensible. Como yo le digo a las personas a las cuales guardo afecto. Pero antes de esto, mi querida Olenquita, déjame decirle a todos mis amigos, porque los que nos ven, yo creo que son mis amigos. Y si no, aquí estoy yo para brindar mi amor. Que mi querido Alcofarma está de aniversario, va a cumplir 20 años y quiere que todos los regalos sean para ti. Entonces, está preparando 20 canastas, 20 bolsas. Por sus 20 años vas a encontrar agua oxigenada, alcohol 70, alcohol 96, vaselina, y todos los productos de Alcofarma para ti. ¿Cómo haces? En este momento, busca en Facebook e Instagram Alcofarma y participa en el concurso. 20 años, 20 regalos, 20 bolsas. Somos la familia Alcofarma, el alcohol del Perú. Y con esto nos despedimos, pero vamos a seguir con más informaciones. Aquí en PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú.